bienvenido y bienvenida a esta tirada del amor para el mes de abril de 2020 en esta tirada voy a hacer cuatro lecturas la primera lectura va a ser para las personas que ya están actualmente en pareja la segunda lectura para los solteros que están esperando algún tipo de noticias y llega alguien importante en este mes la tercera pregunta va a ser para las personas que ya conocieron a alguien y quieren saber si esa persona pues también siente algún tipo de atracción de vuelta y la última va a ser un consejo del tarot va a ser con una sola carta que nos diga por qué no llega el amor para este caso de las personas que están desde hace mucho tiempo solteras y no encuentran una pareja o encuentran el amor pero quizás al poco tiempo como que todo se viene abajo entonces hay un bloqueo con respecto a las relaciones amorosas vamos a comenzar con la primera lectura que va a ser la lectura para parejas vamos a ver qué nos dicen las cartas del de norman para estas personas de arias que ya están actualmente en una pareja hoy se me dieron vuelta unas cartas bueno seguimos vamos a ver qué nos dicen las cartas entonces arias vamos a ver esta pareja cómo está vamos a ver bueno arias aquí las cartas nos están diciendo que hay una revelación o un secreto o básicamente como algo escondido un problema una situación en la cual no están hablando y de repente como que sale a la luz entonces eso significaría lo que aparece en la carta del libro la carta del libro cuando se abre nos habla de una sorpresa y eso es una sorpresa que nos va a traer inconvenientes o dificultades en esta relación porque va a haber un ambiente bastante tenso entonces en la relación durante este mes que va a poner en peligro precisamente el compromiso de esta relación sin embargo la última carta que aparece en la carta del niño entonces es una carta que nos habla como una recuperación o una segunda oportunidad o de un reenamoramiento no directamente las cartas no están hablando precisamente de eso pero si podemos esperar para este mes de abril que las cosas van a estar bastante tensas en la pareja aquí tenemos justamente la carta de la guadaña en el centro que nos habla de una advertencia nos habla de un periodo difícil no tenemos acá tampoco carta de corazones ni muchas picas tampoco entonces el ambiente va a estar bastante tenso para este mes de abril también estamos viendo con estas dos cartas que hay posibilidades de una ruptura temporal no lo veo como una ruptura definitiva pero realmente este mes va a ser un mes bastante bastante picante bastante difícil con la pareja vamos ahora a ver qué dice la segunda tirada que es la tirada para las personas que están solteras y quieren saber si llega una persona en este mes no si van a conocer a alguien pues lo más probable seguramente es que puedan conocerlo o conocerla a través de aplicaciones de internet pero como ustedes saben no van a poder tener una cita con esta persona por el tema de la pandemia del coronavirus a nivel mundial que muchos lugares estamos en cuarentena entonces evidentemente no se va a poder concretar ningún tipo de cita pero bueno vamos a ver si de pronto aparece alguien interesante en estas redes en estas aplicaciones y se da entonces la posibilidad de empezar a charlar con alguien bueno veamos entonces a 10 solteros y soltera vamos a ver si llega entonces alguien importante o empieza a pasar algo en esta en este periodo de tiempo para este mes no de abril viene acompañando la carta del ataúd la cosa viene un poquito complicada bueno aquí que nos dicen las cartas si aparece alguien en este mes de abril alguien interesante pues realmente las cartas nos están diciendo que no estamos viendo aquí un panorama bastante negativo estamos viendo justamente la carta de la carta que está en el centro nos habla de comunicaciones o de nuevos contactos y precisamente esos contactos están totalmente bloqueados parece ser que en este mes no estás muy motivado o motivada a querer entablar nuevas conversaciones o nuevas charlas con personas desconocidas así que básicamente la situación se mantiene de esta manera y aparte que te mantienes como bastante como reacio o reacia a querer entablar como nuevas relaciones diferentes a las que ya tienes básicamente aquí con esta tirada por lo que yo veo con las cartas es que no hay nada nuevo quizás mantienes como contacto con otras personas pero quizás personas que han tomado digamos su camino que no tiene de pronto mucho interés en ti pero que tienen que digamos como otra otro interés en no como relación amorosa sino como otro tipo de interés básicamente como de amistades o lo que sea pero no una cuestión amorosa así que personas nuevas en este mes definitivamente aquí las cartas nos están diciendo que no aparece nadie no empiezas a charlar tampoco con nadie para ver si esto puede llegar a avanzar hacia una relación así que es una tirada negativa bueno ahora vamos con la tercera pregunta que la tercera tirada vamos a ver qué nos dice el de norman sobre esa persona que te gusta es importante en esta pregunta que ya haya una persona que te guste ese caso particular cuando uno conoce a alguien del trabajo o es un compañero una compañera y hay una atracción hacia esa persona no lo importante es que ya esa persona exista no es una tirada para ver si llega alguien nuevo o no tiene que ser alguien que ya te gusta y quieres saber si esa persona también te corresponde, te copia y te tira onda también, así que vamos a ver qué dicen las cartas, bueno, esa persona te tira onda, vamos a ver si corresponde, esta va a ser una lectura más cortita, con tres cartas es suficiente y vamos a ver si esta persona te corresponde, bueno, qué dicen aquí las cartas, bueno, en principio lo que veo es que esta persona de pronto es como un poco distante, un poco cortante o tiene una actitud un poco seca, porque no es una persona que entra en confianza tan fácilmente, sin embargo, las intenciones de esta persona es que digamos como que toma esta actitud, pero por una cuestión que no sabe manejar la situación, aquí aparece la carta del niño que nos puede estar indicando que es una persona un poco tímida, una persona que no sabe cómo responder a este tipo de estímulos, es decir, como que se siente un poco invadida, porque no sabe qué va a pasar, se pone nerviosa o le pasa algo, pero entonces es como un mecanismo de defensa, es como una barrera que impone, pero realmente la persona no es así, entonces la persona es un poco cortante, sí, pero aquí hay algo muy positivo y es justamente la carta de la luna, la carta de la luna es una carta que nos habla de un interés, digamos que aquí en estas cartas no veo que sea un interés como de tener una relación contigo, pero sí veo acá como algún tipo de flirteo, es decir, como que hay onda, algo está pasando en el ambiente, yo voy a sacar aquí dos cartas más a ver qué nos dicen extra, estas dos cartas, pero aquí está mostrando la tirada que pasa algo, bueno, aquí aparece la carta del látigo y aparece la carta de los pájaros, bueno, qué pasa con esta persona, esta persona realmente no tiene un interés marcado, digamos, amoroso, como ya decía antes, no hay cartas que nos hablan de una cuestión amorosa como tal, más bien se ve como que esta persona tiene bastante atracción física, aquí vemos una atracción física sobre todo con esta carta del látigo y tiene que ver por supuesto más con el carácter sexual, entonces no se trata de una persona con quien vas a entablar una relación amorosa, sino que básicamente es una cuestión física, o sea que es una persona que te va a responder porque le atrae, le gustas, pero de momento como que no se concreta, digamos, una relación, o sea, no apunta por el momento a una relación, pero sí obviamente a lo que va la respuesta o la pregunta en este caso es que hay una atracción física, si definitivamente la hay, hay que ver qué pasa después, pero por lo menos aquí se nota que están copiando uno al otro. Y ahora vamos a terminar con la última, que va a ser el consejo del tarot. Aquí tengo el tarot Rider, así que vamos a ver qué nos dice una carta con respecto a ese bloqueo. Esta es la tirada para las personas que llevan mucho tiempo sin pareja, esas personas que les cuesta mucho poder salir con alguien o entablar una relación, o también para esas personas que consiguen una persona, empiezan a salir con alguien, pero esto se frustra y no tiene mucha duración. Entonces es como esos intentos fallidos de relación que se repiten constantemente. Vamos a ver qué nos dice el tarot Rider con una sola carta, manera de consejo, y que nos diga cuál es ese bloqueo, por qué el amor no fluye, por qué las cosas no duran. Bueno, aquí aparece la carta del loco. Entonces, ¿qué pasa con la carta del loco? En este caso, ¿por qué no dura ese amor? Pues aquí la carta del loco es una carta que nos está indicando que no hay una dirección concreta frente a la relación. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que comiences a salir con una persona, pero no muestras suficiente interés. Es como que te da básicamente lo mismo. La carta del loco nos está diciendo, en este caso de relaciones amorosas, es que uno está bien como está, puede seguir solo, pero si aparece alguien por el camino, pues está perfecto. Pero si esa persona desaparece del camino, pues también está bien. Entonces, el loco le da todo lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice esta carta? Esta carta nos está diciendo que, bueno, sí, hay un interés por disfrutar, sobre todo, porque la carta nos habla de disfrutar, pero el loco no tiene un camino seguro, no tiene un objetivo seguro. Entonces, ¿qué pasa cuando conoces una persona? Entonces, ¿no está mostrando suficiente interés o realmente te encuentras, que puede ser el otro caso proyectado? Este puede ser Arias, que está viendo este video, o puede ser la otra persona. Entonces, puede ser que das con ese tipo de personas que no quieren una relación amorosa, sino que simplemente quieren pasar el rato. Entonces, esta carta nos habla de eso. Ya sea que tú quieras pasar solamente el rato o siempre das con ese tipo de personas. A veces uno pisa la misma piedra muchas veces y se da el caso de las personas que siempre se involucran con personas que no quieren un compromiso. Y bueno, así les va y después se meten con otra persona, con el mismo patrón y entonces eso es como repetitivo. Entonces, hay que tener mucha atención de qué es lo que está pasando con este bloqueo amoroso. Si es que siempre Arias te estás involucrando con personas que no quieren un compromiso o si eres tú que no quieres tener un compromiso serio en una relación. Entonces, bueno, si uno no tiene un objetivo y algo claro y quiere algo concreto en una relación, pues realmente eso no lo va a conseguir. Porque si te da lo mismo estar en pareja y si te da lo mismo el compromiso o el no compromiso, pues realmente no se puede construir básicamente nada. Entonces, el bloqueo es precisamente eso, la falta de compromiso que no llega a fidelizar una relación, ya sea por tu parte o por la parte de la persona que conoces o ese patrón que quizás estás repitiendo una vez tras otra. Así que bueno, esto es todo por ahora. Si te gusta este video, compártelo con tus amigos y con tus amigas. Deja tu comentario en la casilla de comentarios y no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao. Chau.